Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Las burbujas, chisporroteantes del champán dorado subían alegremente hacia arriba, elevándose en chispas festivas por encima de la pirámide de cristal de copas de boda que los organizadores de la ocasión habían colocado en el centro mismo del salón del banquete. Camareros altos y esbeltos, con perfectos uniformes blancos y chalecos de seda lavanda relucientes, corrían entre los invitados con la gracia de bailarines profesionales, portando grandes bandejas de plata con vino y deliciosos aperitivos de marisco y queso. Gambas, vino, se oyó desde un extremo de la sala. Champán, queso azul, canapés de pavo con salsa de nata, aguacate fresco, se oía desde el otro. Los invitados quedaron gratamente sorprendidos con la envergadura del evento. Hacía tiempo que la capital no veía tanto glamour, y no es una broma, porque esa noche no se casaba cualquiera, sino el mismísimo Juan Cristiano, uno de los cirujanos más jóvenes y prometedores del país. Sin haber cumplido aún los 40 años, Cristiano era ya el cirujano jefe de un importante hospital privado de Buenos Aires. Su reputación era cristalina, y la clínica era legendaria, por su profesionalidad y dedicación a sus pacientes, que por cierto, ya había empezado a extenderse lentamente al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el propio Juan Cristiano cuidaba mucho su formación moral y ética, por lo que prestaba la máxima atención a todo lo que los medios de comunicación escribían sobre él. Y si Cristiano encontraba algún artículo cuestionable, o que denigraba abiertamente su reputación profesional, llamaba inmediatamente a sus amigos influyentes, casi todos ellos eran sus antiguos pacientes, y el artículo indeseado era borrado de la web en apenas un par de horas. Al trabajar en una clínica privada y no en una pública, Juan se ganaba muy bien la vida, y podía permitirse gastar grandes sumas en lo que consideraba realmente necesario, o apropiado en un momento determinado de su vida. Por supuesto, esto no significaba que fuera un derrochador, pero podía comprar fácilmente un determinado artículo de lujo o incluso una obra de arte, considerando tal acto nada menos que una inversión acertada de su capital. Así que ese día el hombre lo consideraba realmente especial para él. Su novia, Alejandra Moreno, estaba sentada a su lado con un deslumbrante vestido blanco con pedrería de Sharofsky y perlas naturales de río, y era en ese momento la mujer más bella del mundo entero. El vestido se lo había enviado el propio Cristiano desde Italia, quería que el día de su boda todo fuera perfecto, desde el lugar donde se celebraría la ceremonia, hasta los ligueros en la pierna de la novia, pues sin duda era digna solo de lo mejor. El acaudalado cirujano no podía olvidarse de sus invitados. A la boda de Cristiano asistieron todos los empresarios locales, así como algunos invitados muy importantes de México. Juan sabía que iban a venir, y por eso se reservaron los asientos VIP del enorme salón de baile del lujoso restaurante para estos poderosos hombres de negocios, donde se sentirían más cómodos y también protegidos de las miradas indiscretas de los invitados comunes. En cuanto a los demás camareros especialmente entrenados, se balanceaban sin cesar de mesa en mesa, y con un ligero andar de baile, volaban de invitado en invitado en la zona destinada al baile y a las llamadas charlas triviales, procurando no dejar a ninguno de ellos sin una bebida o una golosina, ni siquiera por un momento. Poco a poco, a la hora prevista para el comienzo de la fiesta, la sala estaba literalmente abarrotada. Cristiano miró a la variopinta multitud, formada principalmente por hombres con trajes formales de negocios y mujeres con vestido de noche y joyas caras, y luego miró a su prometida con adoración y ligera impaciencia. Alejandra, mera cuánta gente ha venido a vernos, dijo el cirujano con reverente expectación. Han venido todos los que esperaba, incluso algunos invitados del ministerio, a los que envía invitaciones para nada, pero cuando recibí el mensaje de que estarían encantados de unirse a nuestra fiesta, sinceramente, no se me ocurrió qué decir. Tuve que calcular exactamente dónde colocarles, cómo hacerlo, es un trabajo tan delicado. Alejandra le escuchó, y se limitó a sonreír dulcemente en respuesta. En realidad no le importaba cómo y dónde se sentarían esas personas tan importantes del ministerio. Lo que realmente le importaba ahora, era que toda esa fastuosa ceremonia terminara lo antes posible, y que el encargado del registro civil los anunciara como marido y mujer, tras lo cual Alejandra sentiría un gran placer al poner el anillo en el dedo de su ahora legal marido. Y aquí por fin podría respirar tranquila. Dios, ojalá esa idiota del registro civil llegara antes. Estoy agotada. No podía dejar de pensar mientras oía al novio pronunciar su nombre por tercera vez. Alejandra, Alejandra, ¿estás bien? Preguntó el novio preocupado, cogiendo suavemente a la novia por los hombros. ¿Qué? ¿Ah? Sí, claro, Juanito, todo está muy bien. Ella agitó las pestañas. No me estabas escuchando, ¿verdad? Preguntó sorprendido su futuro marido. Lo siento, estaba soñando con nuestro futuro feliz. Se corrigió rápidamente, temerosa de que él pudiera pensar que la novia dudaba de su decisión de unir su vida a él. Bueno, está bien, dijo agriamente el cirujano y luego tiró a la novia de la mano. Vámonos, era hora de salir a recibir a los invitados. Viendo las caras de felicidad de los recién casados, nadie hubiera pensado que Cristiano había accedido a esta boda únicamente presionado por su joven novia. Alejandra, que acababa de cumplir 26 años, este año había visto en Juan, de 35, todo lo que llevaba tiempo buscando en un hombre. Era astuto, tenía sangre fría y era calculador. Desde los primeros minutos de conocer al cirujano, se dio cuenta de que tenía un gran futuro. Ambicioso, talentoso y trabajador, este chico podría fácilmente ocupar el puesto de jefe del departamento de neurocirugía en su clínica privada el año que viene y en el mejor escenario posible, dirigir a toda la institución en tres años. Alejandra Moreno era demasiado aficionada al lujo y a la riqueza, como para permitirse esperar unos años más a un candidato adecuado. Y estaba en una edad en la que tenía que actuar con decisión, pues de lo contrario corría el riesgo de quedarse en el estatus de eterna amante. Juan, en cambio, resultó ser una opción ideal. Pasar de largo habría sido un crimen contra todo aquello por lo que Alejandra llevaba tanto tiempo luchando en esta vida. La fiesta estaba en su apogeo. Desde el escenario, se oían alegres brindis a la salud y la felicidad de la joven pareja. Por doquier se escuchaban risas y por doquier sonaban los sonoros acordes de populares canciones de amor. Una parte de los invitados bailaba, mientras que otra ya se había lavado y acercado a la gran mesa del buffet, donde al son de baladas líricas intentaban poner en sus platos un poco de mezcla de ensaladas, la mayoría de las cuales se comieron antes de que terminara el registro propiamente dicho. La encargada del registro llegó pero con 15 minutos de retraso, aludiendo a los atascos. La mujer se disculpó ante los novios, lo que enfureció aún más a Alejandra, que no estaba acostumbrada a una espera tan larga. Ten en cuenta que tus honorarios también se han reducido exactamente un 15%, le aseguró la novia en un susurro sibilante. Las finas cejas de la empleada del palacio de bodas se alzaron en una expresión suplicante. —Señora Alejandra, por el amor de Dios, lo siento, no era mi intención de verdad, pero ella sabe, la hora apunta en toda la ciudad. Alejandra Moreno se puso pálida y parecía a punto de sufrir un ataque de ira. La situación la salvó su novio. Juan Cristiano le dio una severa reprimenda y prometió descontarle mucho más de su dinero final, si no dejaba inmediatamente de hacer el drama delante de ellos y empezaba a aplicar sus deberes profesionales. Y así, cuando todo estaba hecho y los recién casados se habían hecho sus hermosos votos escritos y aprendidos de antemano, entró muy silenciosamente en el restaurante otra invitada, a la que evidentemente nadie en esta celebración de la vida esperaba en absoluto. Lo cierto es que la chica parecía más una mendiga callejera que una decente representante de al menos la clase media. En muchos aspectos, esto se debía al hecho de que la ropa que llevaba parecía simplemente repugnante para los estándares locales y para los estándares de cualquier habitante de la ciudad en general. Una camisa grisa arrugada, asomada por debajo de una chaqueta de felpa lavada de color arena rojiza, unos vaqueros con enormes agujeros en las rodillas. Todo esto no era evidentemente una representación llamativa de la cultura moderna o de la moda callejera. Por el contrario, casi todo en esta chica de aspecto extraño sugería que su ropa había sido comprada exclusivamente en algún mercadillo donde vendían todo tipo de trastos inservibles por casi nada. Prueba de ello eran las viejas zapatillas deportivas casi completamente desgastadas y sin cordones en lugar de los cuales utilizaba un trozo de cuerda cuidadosamente enrollado en uno de los agujeros especiales de los estartalados zapatos. Se había subido la capucha hasta las cejas y del dobladillo le colgaban mechones de pelo gris ceniza y sucio que impedían saber con exactitud su edad. Podían ser canas o podía tratarse de un mal teñido que daba a los cabellos de la muchacha un tono gris antinatural. La desconocida se metió la mano en los bolsillos y a paso cauteloso y sigiloso comenzó a adentrarse en la sala de banquetes. La fiesta para entonces ya había pasado a la fase de baile interminable y destrucción intencionada del resto de la bebida por lo que ninguno de los invitados prestó demasiada atención a la chica mal vestida suponiendo que venía a limpiar el montón de basura debajo de las mesas y ayudar a los camareros a limpiar la cocina común. Nadie por supuesto podía sospechar que la extraña invitada no era empleada de una empresa de limpieza. Su único motivo para acudir a la fiesta era ver a los novios. La pareja estaba de pie en el centro de un escenario improvisado en el centro del salón de recepciones y ella tuvo que atravesar un muro de gente bailando y bebiendo unos 30 metros para llegar hasta ellos sorteando a codazos a hombres y mujeres que reían y brindaban a voz en grito. La desconocida pudo llegar por fin a un podio alto. Desde abajo pudo ver lo feliz que sonreía y bailaba la encantadora novia y lo importante y complacido que parecía el recién estrenado novio. La música le oprimía los oídos con sus graves estrenantes y las brillantes luces que formaban parte del espectáculo cegaban de vez en cuando a la vagabunda por lo que limitó a taparse aún más los ojos con la capucha y se dirigió hacia la pulcra escalerita que conducía directamente al escenario. Un par de segundos después ella estaba junto a los recién casados y sin ninguna timidez caminó casi hasta acercarse a la pareja. La desconocida al ver a la novia desde más de cerca lanzó un gemido silencioso y en sus ojos brillaron lágrimas de resentimiento. Alejandra por su parte se aferró con fuerza a la manga del smoking de su prometido. No entendía quién había podido dejar entrar a ese vago. Cariño, ¿quién es? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Dónde están los guardias? La novia se puso nerviosa. La chica sin embargo en lugar de responder dio otro medio paso hacia Alejandra y congelada justo delante de ella se quitó bruscamente la capucha de felpa de la cara. Al ver quién se escondía debajo de ella Alejandra se puso pálida como una sábana e involuntariamente y un paso atrás. Era evidente que no esperaba ver aquí a aquel hombre y después de tantos años. ¿Por qué? Respóndeme ¿Por qué me haces esto? El rostro de la novia empezó a cambiar rápidamente en una fracción de instante. No había rastro de palidez pero se ruborizó como un cáncer hérvido. La boca de la joven empezó a abrirse y cerrarse en silencio como si no pudiera decidir si decir algo en aquella situación. Finalmente habiendo decidido que el silencio es oro la novia comenzó a retroceder lentamente intentando de la forma más discreta posible abandonar la escena y evitar el inevitable gochorno. Un desconcertado cristiano se quedó en el escenario congelado entre la misteriosa desconocida y Alejandra que intentaba escapar. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor en aquel momento pero de una cosa estaba seguro si se trataba de alguna estúpida broma o sorpresa al estilo de un espectáculo de nuevo cuño él personalmente encontraría y se lo contaría todo a aquellos invitados que se atrevieran a organizar algo así en su fiesta. Por encima de todo Juan Cristiano odiaba las sorpresas estúpidas en la vida y especialmente las que podían convertirle en el esmerreír ante el público. La imagen de un cirujano y su reputación humana y profesional siempre eran lo primero. La desconocida por su parte miró al novio con una leve tristeza en los ojos. Luego para sorpresa del propio cirujano tomó el micrófono en sus manos y pidiendo al DJ que bajara el volumen de la música se dirigió al público. Buenas noches queridos invitados veo que estáis aquí hoy para una gran celebración una ocasión alegre una boda pero conocéis bien a quien hace apenas unas horas se han prometido amor y fidelidad infinitos. por ejemplo ¿qué sabes de la novia la estrella principal de la velada? La muchacha aguardó silencio y miró interrogante primero al público y luego se volvió hacia el propio novio. Siento mucho señor cristiano tener que aguardarle la fiesta aquí y ahora al fin y al cabo es un día muy importante para usted lo comprendo pero créame es mejor que se entere hoy que más tarde cuando apenas pueda cambiar nada voy a contarle la verdad sobre quién es realmente su Alejandra Morena la mendiga comenzó su relato y cuanto más tiempo la escuchaba cristiano más se asombraba de los detalles de la vida de su prometida de los que hasta ese mismo momento ni siquiera podía adivinar durante el relato de la chica cristiano recordó que había conocido a Alejandra unos seis meses antes en circunstancias muy extrañas sorprendentemente hasta entonces el joven y prometedor cirujano nunca había pensado que alguna vez querría casarse tan aburrido imaginaba que era el matrimonio antes de conocer a su actual novia Juan cristiano casi no había tenido relaciones duraderas demasiada pasión por su trabajo que no le dejaba tiempo para todo tipo de tonterías como él mismo llamaba los romances a corto plazo ahora al escuchar la historia de una desconocida mal vestida el cirujano se sorprendió al saber que su prometida se había escapado de su pequeña ciudad natal de provincias hace muchos años completamente peleada con sus padres y olvidando para siempre el camino a su verdadero hogar hace unos meses cuando Juan le preguntó por su padre y su madre Alejandra le dijo sin pestañear que sus padres habían muerto y que había sido criada por su abuela durante toda su infancia lo que la convertía en una huérfana no me gusta recordar todo esto le dijo la novia al cirujano así que le agradecería mucho así que le agradecería mucho que no volviéramos a hablar de mi infancia y de mis padres es todo tan duro para mí Juan Cristiano se había tomado al pie de la letra sus preocupaciones y no la había interrogado más y luego resultó que toda la historia era mentira en realidad Alejandra se había ido a la ciudad en busca de una buena vida y un padrino rico lo que por supuesto no era del agrado de su familia la madre de la chica trabajaba como lechera en la granja colectiva del pueblo y su padre llevaba toda la vida de mecánico de automóviles por eso cuando la hija les anunció que se iba de su pueblo natal en busca de una vida rica sus padres se quedaron perplejos no entendían qué iba a hacer allí su hija sin más educación que el escolar y sin ningún conocido usa la cabeza hija mía intentó hablarle su padre a Alejandra durante otro escándalo ¿qué vas a hacer en ese pueblo? ¿qué vas a hacer? no tienes estudios ni habilidades prácticas aunque vayas de vendedora ¿cuánto tiempo podrás aguantar con tu carácter? un mes o dos te echarán de todos modos Alejandra metiendo apresuradamente las cosas en una vieja maleta se limitó a entrecerrar los ojos y se volvió para mirar a su padre así es como piensas de mí papá bueno gracias por tu apoyo no hay nada que decir con unos padres así solo se puede disfrutar de la vida no insultes a tu padre la madre de la niña defendió a su marido tienes razón estás a punto de salir por la noche pero ¿a dónde? ¿quién te espera allí? si crees que allí puedes encontrar un novio rico y casarte para no tener otra cosa en esta vida que beber zumo delante de la piscina estás muy equivocada hay cantidad de muchachas de ciudad que pueden casarse con millonarios serán mejores que tú yo no soy como ellos mamá soltó la chica volviéndose hacia su madre soy una mujer adulta sí, mujer 18 años recién cumplidos mocosa la interrumpió bruscamente su padre y solo merezco el mejor hombre y la mejor forma de vida terminó Alejandra haciendo como que no oía la grosería de su padre ¿o quieres que trabaje en el campo de la mañana a la noche como tú? ¿quieres que me muera en medio de un granero debajo de una vaca llamada Sara ese es el destino que quieres para mí ¿verdad madre? me dijo la señora Ramona nuestra capataz que eres buena con los animales que te quieren deberías ir en esa dirección deberías estudiar para ser veterinaria y hacerte respetar en nuestro pueblo y conseguir una buena profesión y luego deberías ir a la ciudad de todos modos después de la escuela has estado ociosa durante dos años sin hacer nada sin trabajar en ningún sitio Alejandra interrumpió sus ideas locas miró atentamente a su madre y luego se echó a reír ¿veterinaria? Dios aún mejor la chica dijo con arcadas de risa mamá ¿no es gracioso lo que me estás diciendo ahora? ¿qué clase de veterinaria soy? mírame sí los girasoles pueden producir orquídeas pero eso no significa que yo también tenga que dar semillas ¿verdad? el padre de Alejandra frunció pesadamente el ceño hay algo que no entiendo hija lo que dices girasoles y orquídeas todo es demasiado complicado esto es lo último que te digo si te vas ahora de esta casa no vuelvas ¿me has entendido? a partir de ahora no tendrás más padres Alejandra cerró lentamente la tapa de su maleta y miró algo desconcertada primero a su madre y luego a su padre la anciana lechera se aferró a su marido en lugar de responder dejando claro a la aguerrida hija que su paciencia estaba al límite la muchacha aunque deseaba una vida despreocupada y fácil aún no estaba preparada para un giro tan duro y no quería perder a sus seres queridos se sintió débil durante unos segundos pero el egoísmo y la aventura se habían apoderado de ella rápidamente su determinación se fortaleció con una rabia impotente hacia su familia que había tardado tanto en comprenderla y ahora parecía improbable que alguna vez la comprendiera o la aceptara eran demasiado diferentes así que por favor se encogió Alejandra finalmente de hombros tú tomaste tus propias decisiones no yo con estas palabras la muchacha sacó su vieja maleta al pasillo se calzó las gastadas botas de cuero y abandonó definitivamente el hogar paterno fue una época difícil en la ciudad para la joven tuvo que hacer muchas cosas por su cuenta desde buscar piso hasta encontrar artículos de primera necesidad los precios de los alimentos sorprendieron a Alejandra en el pueblo tenía huevos frescos y carnes todas las mañanas gratis pero aquí todo se ofrecía a un precio tan elevado que tenía que trabajar mucho solo para cubrir sus gastos de alimentación además la joven belleza necesitaba vestir bien algo indispensable en la ciudad ahora la antigua aldeana tenía que planear su propio futuro y construirse una nueva vida que en aquel momento no prometía a Alejandra Moreno el feliz es para siempre que había codiciado pero la chica tenía dos basas incondicionales que decidió aprovechar al máximo su físico y su astucia femenina natural cuando decía que sus padres eran girasoles y ella una orquídea exótica para ellos la chica no mentía Dios sabe cómo ocurrió pero el aspecto de la señorita Moreno no encajaba en absoluto con la imagen de una lechera modelo del pueblo pinceles finos figura esbelta casi de duende de cuento cuello aristocráticamente alto ojos azulaciano y una larga cascada de pelo rubio oscuro brillante y sedoso hacían que Alejandra pareciera más bien alguna joven duquesa o al menos una representante de clase alta imaginar a esta chica en medio de un ordeño o rodeada de cabras y cerdos no era tan fácil por lo que decidió ocultar por completo esa parte de su biografía sobre todo porque a partir de ese momento nunca escribió a sus padres y ellos no estaban muy interesados en el destino de su hija pródiga y así nació la leyenda de que los padres de la niña habían muerto hace muchos años cuando ella aún era un bebé supuestamente infectados por una peligrosa enfermedad a la que no pudieron hacer frente a tiempo según la historia Alejandra fue educada por su abuela que inculcó a la niña los refinados modales y la especial elegancia femenina de la que tan orgullosa estaba explicó a Juan Cristiano que su paciente procedía de una familia de bailarines de ballet por lo que la cultura y la predilección por la belleza le fueron transmitidas de generación en generación sin embargo contó la misma leyenda a otros hombres que llegaron a su vida antes que Cristiano no era una oveja tonta y gracias a su astucia femenina encantaba fácilmente a los hombres adinerados del lugar convirtiéndose en su amiga y en adorno de todas sus apariciones en público y exigiendo a cambio un trato galante regalos gourmet carísimos y por supuesto el pago de un alojamiento nada barato los empresarios que en aquel momento conocieron a Alejandra no estaban en contra de tener a su lado a una joven belleza erudita y por ello pagaban de buen agrado cualquiera de sus deseos sabiendo perfectamente que en este caso Alejandra era lo mejor que podían permitirse en una ciudad tan grande ella por su parte se pasaba las noches ojeando libros de arte sacados de la biblioteca municipal buscando en internet cualquier cosa relacionada con las tendencias más de moda de la cultura contemporánea tenía que crear la apariencia de ser lo bastante culta como para asombrar a sus patrocinadores pero también serlo bastante ingenua como para no destruir la delicada ilusión de que cada uno de ellos era increíblemente importante en su vida era un trabajo muy difícil a veces monótono y tedioso por lo que Alejandra necesitaba algún tipo de válvula de escape o alma gemela con la que compartir sus alegrías y preocupaciones cotidianas en otras palabras se aburría sola en la gran ciudad nunca había tenido muchos amigos y menos aún quienes pudieran ayudarla en momentos de necesidad y en quienes pudiera confiar incondicionalmente la señorita Moreno tuvo que obviar su cuaderno durante mucho tiempo para encontrar el número de teléfono correcto antes de acordarse de Serrana fue Serrana quien se convertiría en su pañuelito favorito y al mismo tiempo desempeñaría su propio papel fatídico en su destino Alejandra y Serrana se habían conocido cuando ambas estaban en el instituto en la escuela secundaria Alejandra era dos años mayor que Serrana trece por aquel entonces mientras que la pequeña Serri solo tenía once Serrana se había creado en el orfanato que había cerca del pueblo donde vivía Alejandra a diferencia de su amiga mayor Serri era huérfana de verdad y nunca conoció a sus verdaderos padres pero la niña no se desanimaba se había encariñado mucho con la enfermera del orfanato que prácticamente había sustituido a su madre y por eso no se consideraba diferente de los niños normales dicho esto el ambiente del orfanato en sí nunca fue del agrado de Serrana por lo que la niña a veces escapaba de allí trepando por la vieja y desvencijada verja ella deambulaba por el orfanato y de vez en cuando se dejaba caer por el pequeño pueblo donde vivía Alejandra fue allí en un soleado día de verano donde se conocieron Alejandra comprendió de inmediato que podía sacar ventaja del encuentro con una chica de acogida al ver la ingenuidad y la confianza de su nueva amiga Alejandra fue manipulando poco a poco a la niña obligándola a hacer lo que tuviera que hacer sobre todo le pedía que cubriera a sus padres cuando necesitaba escaparse para otra cita o al pueblo más cercano con las otras chicas para visitar la única tienda de ropa de todo el barrio donde de vez en cuando seguro que traían algo nuevo tú Serri le dije a mis padres si preguntaban que estuvimos contigo todo el día nada más tú eres de un orfanato y no conseguirás nada por hacer trampa pero mis padres pueden regañarme tanto que no podré salir de casa en un mes la ingenua Serri deseaba mucho tener una amiga de verdad y por eso cumplía dócilmente todas las peticiones de Alejandra aunque tuviera que mentir o viceversa para ocultar algo secreto como que se fumara a su mejor amiga la astuta Alejandra fingía preocuparse de verdad por su hijastra como a menudo la llamaba en broma a Serrana la amiga mayor a veces la llevaba bombones o bolsas de dulces y cuando estaba de especial buen humor incluso podía regalarle a la chica algunas de sus cosas aunque la familia de Alejandra Moreno vivía con bastante modestia aún podía presumir de algunas prendas nuevas de juventud como unos vaqueros de fantasía o una sudadera que debido a la rapidez de la moda se usaban solo unos meses y luego se enviaban al rincón más alejado del armario del entresuelo de allí de este alijo Alejandra a veces hacía regalos para su amiguita solo en los últimos años las chicas habían perdido discretamente el contacto había varias razones para ello la principal de las cuales por supuesto era la repentina huida de Alejandra de su casa y la propia Serrana no tenía tiempo para seguir las vivencias de su amiga la chica se estaba preparando para los exámenes del colegio y esperaba obtener un buen certificado porque quería continuar con su educación decidiendo que no habría nada de malo si invitaba a su amiga a vivir con ella en la ciudad durante un tiempo Alejandra escribió una enorme carta melodramática a Serrana en la que le contaba a su amiga en sus sentimientos lo duro y solitario que era para ella en la gran ciudad sin su querida Cerri al mismo tiempo describía muy inteligentemente en la carta todas las ventajas de la vida en la ciudad en comparación con el remanso en el que ella y Serrana habían pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia ¿te puedes creer que hay tantos cafés y cines? hay un centro comercial en cada barrio y hay todo un mundo dentro no necesitas revistas solo tienes que venir ver y comprar si tienes dinero no es como en nuestro pueblo no hay más estiércol en las calles y pan fresco una vez a la semana los viernes esa es toda la diversión escribió Alejandra en su carta Cerri recibió la carta y se emocionó al ver que su querida amiga de la infancia no la había olvidado Serrana acababa de terminar el colegio y se preparaba para ir a la universidad en el pueblo cercano a media hora en autobús tras leer la carta hasta el final y conocer la dirección donde vivía ahora Alejandra Serrana se sentó inmediatamente a escribir su respuesta a raíz de ello se inició una breve correspondencia entre las chicas durante la cual la depredadora urbana consiguió convencer a su antigua novia para que abandonara su pueblo natal y se trasladara a la ciudad Alejandra argumentó su insistencia con el hecho de que Serrana también podría ir allí a la universidad porque el nivel de los profesores allí no era peor al contrario mucho mejor que lo que su pueblo podía ofrecer a la joven estudiante podrían vivir con la propia Alejandra ya que su situación vital y económica se lo permitía y a partir de ahí ya se vería Serri Nevada confió en su amiga mayor y pronto la chica de 17 años bajó del tren en la estación donde fue recibida por Alejandra tan guapa y bien vestida la felicidad de la huerfanita no tenía límites hacía tanto tiempo que no veía a su querida amiga lágrimas abrazo alegre Alejandra actuó como fue necesario para no asustar a la niña y ganársela Alejandra estaba muy contenta de tener ahora a su propia persona a su disposición y estaba dispuesta a aguantar todo esta chiquillada durante un tiempo para poder recibir ayuda de Serri cuando la necesitara de momento se limitaba a fingir ser una casera bonachona y una amiga feliz que no podía dormir desde hacía dos meses de lo preocupada que estaba mientras esperaba Serrana desde el tren desafortunadamente la amistad no duró tanto como la joven Nevada había esperado después de un tiempo Alejandra la dejó huyendo a la lujosa Buenos Aires para una nueva vida aún más lujosa y opulenta Cristiano conoció a Alejandra en una fiesta privada que celebraba una década de la clínica privada donde trabajaba el cirujano la chica consiguió entrar sin demasiados problemas para aquel entonces ya había adquirido algunos contactos en la capital por lo que pudo conseguir la invitación de uno de sus antiguos pretendientes cuya profesión se cruzaba directamente con la medicina se dedicaba al suministro de material médico a la clínica al principio Alejandra no estaba especialmente interesada ni entusiasmada con aquella fiesta de aniversario pero entonces lo vio Juan Cristiano gesticulaba aburrido mientras servía otra margarita en su vaso fingiendo disfrutar de algún chiste tonto que le contaba al mismo tiempo un colega especialmente enérgico que tenía al lado el cirujano no era tan viejo para los estándares de Alejandra y también bastante guapo alto y ojos oscuros con el pelo rubio rojizo bellamente peinado daba la impresión de ser una persona fiable muy consciente de su propia valía esta sensación de paz se acercaba a la de Alejandra porque la chica pensaba en sí misma de forma parecida bueno al menos no ser aburrido pensó la bella y luego caminó suavemente hacia el objeto de su interés aventurero disculpe creo que acaban de preguntarle por esa parte del pasillo puso la mano con elegancia sobre el hombro del cirujano y murmuró a Juan está segura volvió a preguntarle Cristiano y luego miró expresivamente a su colega pareció darse cuenta de que se había accedido en la charla y se alejó apresuradamente hacia una mesa cercana donde acababa de reunirse un pequeño grupo de jóvenes enfermeras gracias le agradeció Cristiano sinceramente pensé que nunca me libraría de él no pude evitarlo al ver tu cara movió la mano con gracia ¿qué le pasa a mi cara? el hombre parecía desconfiado bueno ¿qué te parece? parece que hayas sufrido una agonía al tener que comunicarte con un colega tan activo el cirujano se limitó a encogerse de hombros estoy acostumbrado durante mi trabajo he oído demasiado de mis pacientes a veces es increíble como la gente puede ser franca bajo la anestesia oh la chica puso una falsa cara de sorpresa ¿qué también te ha contado secretos políticos? ¿sabes quién mató a Kennedy? Cristiano se quedó inmóvil un momento mirando a su repentina interlocutora con sincero interés y luego se echó a reír Kennedy no pero me gusta como piensas el hombre levantó su copa de margarita permítame que me presente Juan Cristiano Doha al oír el nombre del hombre sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica sabía quién era el cirujano Doha pero nunca lo había visto sin embargo en la capital entre cazadores similares de pretendientes ricos circulaban desde hacía meses rumores sobre la fabulosa riqueza de aquel médico de aspecto modesto a muchas bellezas no les importaría dejarle sus garras pero el prometedor cirujano tenía fama de cerrado y algo aislado por lo que acercarse a él no era tan fácil habiendo mirado al cirujano de pieza a cabeza con ojo profesional Alejandra se dio cuenta enseguida de que no tenía muchas mujeres lo que significaba que ahora tenía todas las posibilidades de convertirse en la única que podría conseguir no solo su atención sino también su corazón y en el futuro tal vez incluso ir a la boda con él la joven aventurera era muy consciente de que aquel hombre podía ser para ella la oportunidad de su vida y no pensaba desaprovecharla pero no bastaba con tener un aspecto atractivo para cautivar por completo a un hombre tan complejo la chica tenía que darle algo que él nunca hubiera sentido antes cuando estaba rodeado de otras mujeres y la señorita morena parecía entender que podía ser eso después de charlar un poco más Cristiano y Alejandra se separaron amistosamente el cirujano incluso se despidió de la bella con un beso en la mano que hizo que los labios de ella se separaran en una sonrisa de satisfacción primer gancho puesto pensó triunfante y luego como si nada hubiera pasado siguió paseando por el salón y disfrutando de la fiesta al cabo de media hora al darse cuenta de que su objeto y observación había empezado a marcharse activamente a casa la chica se dirigió de nuevo en su dirección pero antes de alcanzarlo solo unas decenas de pasos de repente gritó y cayó al suelo agarrándose el tobillo flaco no oh dios socorro como duele gritó que pasa el cirujano se inclinó sobre ella ansiosamente enseguida se dio cuenta del nuevo conocido y en un minuto estaba a su lado dispersense dejadme espacio soy médico gritó a la multitud de personas que al instante se reunieron en semicírculo alrededor de la muchacha herida Alejandra hizo una mueca de dolor y se agarró la pierna con más fuerza no sé creo que me he torcido la pierna me duele mucho ay gritó bueno dijo cristiano con ansiedad y luego le tocó suavemente el tobillo y volvió a gritar pero esta vez aún más fuerte probablemente esté dislocado deberíamos llamar a una ambulancia dijo he estado bebiendo así que no puedo llevarla yo mismo al hospital aunque no está lejos el rostro de Alejandra adoptó al instante una expresión suplicante ¿qué pasa doctor? no hay hospital ayúdeme a tomar un taxi hasta el hotel está a un par de calles si puede prestarme los primeros auxilios le estaría muy agradecida al ver que el hombre vacilaba indeciso la chica se dio cuenta de que aquí había que empujar rápidamente antes de que él cambiara finalmente de opinión por favor señor Doha apenas conozco a nadie aquí excepto usted vine en viaje de negocios en nombre de la revista para cubrir el aniversario de su clínica así que es periodista se preguntó Cristiano asombrado más bien corresponsal freelance soy freelance le corrigió ella con una sonrisa encantadora si no cojo un avión a Santiago mañana por la mañana no conseguiré un trabajo oficial y no veré mis zapatos nuevos cuyo tacón creo que ha roto después de pensárselo un poco el cirujano aceptó acompañar a la chica al hotel no habría sobrevivido si a la mañana siguiente en algún periódico hubiera un artículo denigrante sobre lo repugnante e insensible que era el negarse a ayudar a una chica con una pierna herida Alejandra se alegró por supuesto todo aquello de la luxación no era más que un truco bien jugado un truco que la chica ya había realizado muchas veces con muchos hombres afortunadamente la estratayema había funcionado sin falta y ahora la joven aventurera contaba con la ventaja añadida de un par de horas extra en las que conocer lo mejor posible a su cirujano Cristiano condujo a la chica hasta el hotel donde se alojaba y la llevó literalmente en brazos hasta la habitación antes de tumbarla suavemente en la cama el cirujano trajo un cubo de hielo y una venda elástica del botiquín local y empezó a volver a unir el tobillo de la chica con destreza y mucha fuerza por último cuando todo estuvo listo puso unos trozos de hielo en una toalla de rizo fresca haciendo una especie de compresa fría y luego la aplicó cuidadosamente a la pierna supuestamente dislocada la niña sin embargo no dejaba de acompañar cada acción de su salvador con un fuerte gemido y una dolorosa angustia en el rostro demostrándole de todas las maneras cuánto dolor no podía soportar en realidad por supuesto no tenía ningún dolor y se encontraba más que bien sin embargo el guapo y rico cirujano no necesitaba saberlo decidió Alejandra tome aplíquele una compresa fría en la pierna cada dos horas o cada hora si el dolor persiste le dijo avergonzado el cirujano en ese momento también puedes tomarte una pastilla para el dolor si se pone muy fuerte gracias señor Doha le agradeció Alejandra modestamente bajando las pestañas sabe si no fuera por usted no sé qué sería de mi mañana no vendría a la oficina y perdería mi trabajo y esto ya sabe lo único que tengo el cirujano al oírlo preocupado por la joven belleza para su futura carrera un poco avergonzado se sentó junto a la chica en el borde de su amplia cama y tartamudeando de emoción le preguntó ¿tú también crees que el deber profesional nos obliga a los especialistas en nuestro campo a sacrificarnos mucho solo para aportar a la gente el máximo beneficio qué otra cosa podría ser sonriendo avergonzada Alejandra respondió pregunta tras pregunta si mañana no traigo un reportaje sobre su clínica cómo va a saber la gente en Chile que un cirujano tan grande como Juan Cristiano Doha vive y trabaja en la capital de Argentina el hombre miró a la joven con evidente asombro pero en el fondo de su corazón no pudo evitar darse cuenta de que su respuesta le había gustado mucho a partir de ese momento comenzó una tormentosa relación romántica entre los jóvenes después de conocerse mejor Cristiano decidió que había encontrado a la chica perfecta para él era como un reflejo de toda fibra sensible del cirujano sensible comprensiva pero al mismo tiempo muy sensual y segura de sí misma fue capaz de rodear a Cristiano de un cuidado y un cariño que él no había visto en mucho tiempo y nunca dejó de preocuparse por él para él seguía siendo periodista de un portal de internet chileno tenía que trabajar en Santiago la mayor parte del tiempo y visitaba a su amado solo los fines de semana sin embargo Cristiano que había perdido la cabeza por su angelito esperaba esos fines de semana como si fueran los mejores días de su vida cada vez eran unas vacaciones incomparables para el hombre en las que se mezclaban sentimientos fogosos romanticismo y largas conversaciones intelectuales o si Alejandra sabía cómo complacer a los hombres y estar en la misma página con ellos cuando lo necesitaba Cristiano que en general se consideraba una persona bastante razonable e inteligente y él mismo no podía responder a la pregunta de por qué cada vez que estaba cerca de su novia todo su razonamiento se evapora al instante y se convierte en un chico románticamente inclinado enamorado y confiado sin embargo Juan Cristiano cada vez pensaba más que incluso cuando estaba en la mesa de operaciones no podía quitarse de la cabeza su querida periodista chilena era difícil saber cómo habían conseguido permanecer juntos tanto tiempo porque eran muy diferentes un cirujano con talento y una cazadora de pretendientes ricos sin embargo Alejandra supo dar a Juan la ayuda y el apoyo moral que el hombre necesitaba en aquel momento concreto de su vida sucedió que cuando la conoció el señor Doha estaba muy nervioso por la defensa de su próxima disertación mientras se preparaba para uno de los días más importantes de su vida su querida compañera estuvo siempre a su lado animándole y alentándole para que se sintiera orgulloso de su trabajo y confiado en sus ideas profesionales al final Juan Cristiano pudo defender con éxito su tesis y convertirse en uno de los profesores licenciados más jóvenes de su clínica privada además siempre se mostraba alegre y desenfadada lo que dado el trabajo extremadamente estresante y difícil del propio cirujano hacía su vida mucho más llevadera y llena de emociones positivas al mismo tiempo el joven cirujano por supuesto no sabía nada de las numerosas aventuras románticas de su futura esposa incluso con toda la riqueza de su imaginación no podía imaginar la cantidad de vínculos fugaces y aventuras a corto plazo con otros hombres que su novia había tenido antes de conocerle tampoco era consciente de algunos secretos del pasado y Alejandra que ella prefería olvidar para siempre si el hombre hubiera pensado por un momento en todas las incoherencias del relato que Alejandra hacía de sí misma inevitablemente se habría enterado de detalles de su vida personal que harían que no quisiera casarse con ella de una vez por todas sin embargo él seguía sin saber nada y estaba enamorado como un niño de una mujer cuya gracia espalda escondía un viejo y muy desagradable secreto Hace seis años cuando Alejandra apenas tenía 19 su ajetreada vida personal dio su primer fruto en el sentido más estricto de la palabra se quedó embarazada y al principio se lo ocultó a todo el mundo incluso a su mejor amiga Serrana con la que compartía piso en el centro de la ciudad uno de sus amantes se lo pagaba durante un tiempo Alejandra descubrió que esperaba un hijo cuando ya era demasiado tarde para abortar La chica se había mantenido perfectamente delgada hasta el último momento y solo se dio cuenta de que algo no iba bien por el repentino empeoramiento de su salud y las náuseas matutinas tras lo cual acudió al médico Este embarazo repentino e imprevisto despejó la cabeza de la joven y frívola belleza durante un tiempo pero no tenía ni idea de cómo seguir viviendo con ello ya que un hijo no entra en absoluto en sus grandes planes buscando una salida en tan difícil situación a Alejandra no se le ocurrió nada mejor que pedir ayuda a Serrana quien siendo todo lo contrario a Alejandra llevaba todo el año preparándose cuidadosamente para su próximo ingreso en la universidad mientras trabajaba a tiempo parcial como dependienta en una oficina de correos para tener su propio dinero con el que vivir aunque vivía con la rica belleza bajo el mismo techo no quería depender de ella para nada ¿Cómo había sucedido esto amiga? preguntó Serrana conmocionada por la noticia del embarazo de su amiga ¿y el padre? ¿sabe siquiera quién es? el padre le quitó importancia a Alejandra tengo la sospecha de quién puede ser pero ¿qué más da? ¿me aconsejas qué hacer? ya es tarde para abortar pero no puedo criar a este niño es absurdo tras esto Serrana mostró una gran indignación ¿cómo que es absurdo? ¿por qué? si sabes quién es el padre de tu hijo no nacido deberías ir a hablar con él exigirle apoyo yo para el caso por las buenas después debería casarse contigo Alejandra solo sonrió oh Serrana eres tan ingenua el padre de este niño ya tiene esposa y dos o tres hijos propios no me necesita para nada y este niño no me da la vida Jesús ¿qué voy a hacer? yo no planeé para convertirse en una madre soltera en la vida ¿qué debo hacer ahora? ¿y voy a vivir el resto de mi vida sirviendo a este pequeño? Alejandra miró con rabia su propio vientre como si ella quisiera regañar a su hijo o hija por nacer Serrana se tapó la boca con las manos asustada y se agachó en el borde de su amplio sofá acolchado ay amiga también está casado no entiendo cómo puedes salir con varios hombres a la vez y aún así no tener sentimientos reales por ninguno de ellos todo es falso todo es engaño no te da asco Serrana era diferente una chica delgada rubia y de pelo rubio que había soñado toda su vida con que un día conocería a su caballero en un caballo blanco y creía en el amor verdadero había crecido en un orfanato pero seguía teniendo fe en un milagro así que estaba dispuesta a esperar a su alma gemela durante el resto de su vida si era necesario por eso era tan evidente su desaprobación de las aventuras amorosas de Alejandra le sorprendía mucho y desagradablemente que su mejor amiga de la infancia se comportara de esa manera por supuesto intentaba ocuparse de sus propios asuntos pero eso no significaba que le gustara el modo de vida esencialmente inmoral que llevaba su amiga Alejandra en cambio no veía nada de malo en ello y desde luego no creía que debía respirar en silencio su felicidad sentada en el porche sin hacer nada por ella arqueando una ceja Alejandra Moreno miró a su amiga más joven con leve desprecio pues lo siento Serry no todo el mundo tiene que esperar media vida a que un príncipe la visite yo no tuve tiempo de sentir nada tenía que darme prisa o me habría quedado sin nada ya tengo 19 años seré vieja en un par de años y entonces no tendré nada un hijo es como una familia dijo Serrana intentando argumentar pero tendrás un hijo sí 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 asintió ella y luego terminó irónicamente pero de qué vamos a vivir con ese niño con una pensión de madre soltera o tal vez podrías ayudarnos con el dinero en ese momento Alejandra se le cerró la boca en media palabra se dio cuenta de cómo resolver su problema tenía un plan en la cabeza a la velocidad del rayo lo siento dijo rápidamente y se dio la vuelta he dicho demasiado y no debería echarte una cara tú no tienes nada que ver Serrana se dio un poco no pasa nada yo también me enfadé de repente y ahora necesitas mucha ayuda y ánimo crearemos a la niña juntas yo te ayudaré pero por favor no hagas ninguna tontería Alejandra fingió avergonzarse y movió la cabeza negativamente no no Serry tienes que ir a la universidad a estudiar cómo puedo yo condenarte a esto ya lo he decidido dejaré a luz a este niño y lo entregaré a un orfanato le encontrarán una familia de verdad sensata y con una madre tan mala como yo nada bueno le esperará en esta vida Alejandra estaba segura de que su amiga respondona no les dejaría a ella y al niño en una situación de total incertidumbre y en una extraña ciudad y tenía razón después de pensar un rato Serrana le dijo a su amiga con determinación sabes no me importa la universidad al fin y al cabo un año después entraré no pasará nada terrible voy a estudiar por mí misma no por alguien ahora mientras estés embarazada intentaré hacer más turnos en el trabajo tal vez un trabajo jornada completa creo que podremos arreglarnosla de alguna manera y luego darás a luz e iré a la escuela te ayudaré con el bebé aparecerá una beca al menos eso espero luego ya veremos Alejandra lloró teatralmente y empezó a agradecer sin cesar a su amiga su ayuda el mecanismo había funcionado y ahora Alejandra solo tenía que mantener constantemente el temor de que cambiara de opinión en cualquier momento y entonces el destino de su futuro hijo no sería menos triste que el de Serrana durante todo su embarazo la bella se quejaba periódicamente a su amiga de su difícil destino Dios mío estoy agotada ay sollozaba cada vez que Alejandra embarazada no podía atarse los cordones de los zapatos o no quería fregar los platos porque siempre me duele tanto el estómago es imposible ¿qué te pasa? su enrojada se reentró corriendo en la cocina pues apenas había dormido la noche anterior al haberse encargado de revisar los papeles de la logística a cambio de un aumento de sueldo tenía que comprobar una lista interminable de papeles durante la noche no ha sido nada el bebé ha vuelto a dar patadas eso duele ay gritó Alejandra sujetándose el vientre redondo con la mano libre no no puedo dejarlo lo entregaré al orfanato Serrana intentó calmar a su sollozante amiga recordándole que evidentemente el bebé no tenía la culpa de tener que vivir en el vientre de una madre tan promiscua ¿por qué estás tan enfadada con él? es solo un bebé solo vive dentro de ti por cierto siquiera sabe si es niño o niña Alejandra se mordió la lengua claro que sabía el sexo del bebé desde hacía mucho tiempo solo que no quería enfatizarlo para no acostumbrarse bueno como en realidad dijeron que iba a ser niña contestó la futura madre de mala gana desviando la mirada la sonrisa en el rostro cansado y agotado de Serrana se desvaneció de repente una niña volvió a preguntar cautelosa y ni siquiera me lo has dicho y quieres meterla en un orfanato sabiendo lo mal que lo he pasado toda mi vida sin padre ni madre quieres para ella lo mismo que para mí a Serrana se le llenaron los ojos de lágrimas comprendía por supuesto que era duro para su amiga y que no podía trabajar en ningún sitio a causa del embarazo Serrana pagaba ahora su propio alquiler con sus propios ingresos personales por no mencionar el hecho de que compraba todos sus víveres con su propio dinero pero la chica nunca se resintió y no vio nada fuera de lo normal estaba ayudando a su mejor amiga que se encontraba en una situación muy difícil pero la frialdad con la que Alejandra prometía cada vez que entregaría a la recién nacida a un orfanato asustó de verdad Serrana haciendo que todo en su frágil alma se crispara de miedo e indignación vamos vamos cálmate estaba bromeando se rió Alejandra Moreno a tu mascota no le va a pasar nada su objetivo era conseguir que su amiga se preocupara por ese niño hasta el punto de que no soportara preocuparse por su suerte y accediera a cuidarlo o hacerse cargo de él por completo mientras tanto Alejandra seguiría organizando su vida personal conocedora de la blandura emocional de Serrana y de todas sus debilidades personales se aprovechaba de ellas sin remordimiento llevando a su amiga casi siempre al borde de un ataque nervioso siempre se disculpaba después y prometía que no le pasaría nada al bebé pero ya estaba cansada de todo aquel espectáculo quería volver a su antigua vida llena de empuje y de hombres ricos dispuestos a caer rendidos a sus pies unos meses después del nacimiento de su hija a la que llamaron Catalina Alejandra le dijo a Serrana que se iría un mes a Buenos Aires pero Alejandra y nuestra Catalina se preguntó Serrana y solo un bebé que pasará con ella sin ti uff no es para tanto Alejandra puso los ojos en blanco por ahora te dejo algo hice leche maternizada le compré vos aliméntala no le va a pasar nada y luego es solo por un mes me han invitado a una gran empresa allí prometen un sueldo decente solo tienes que aguantar un periodo de prueba toma luego volveré por Catita bueno después de instalarme allí a resolver todos los problemas de vivienda y me la llevaré a su nueva vida Serry levantó sus hermosas cejas rubias con sorpresa oh bueno eso es genial ¿qué vas a hacer para trabajar allí? quiero decir que no tienes ninguna formación especial ¿cómo que no? ¿para qué leía libros de arte? ¿y para qué he estado estudiando todo este tiempo? voy a trabajar como redactor publicitario en un popular portal de internet vamos tontes mi oportunidad si no me voy ahora puede que tenga que ir contigo a trabajar a correos Serrana creyó a su mejor amiga aunque no era más que otra mentira engañosa Alejandra le contaría más tarde la misma historia a Juan Cristiano solo que para él era una periodista independiente de Chile donde nunca había estado Alejandra le dio deliberadamente a su amigo un plazo de un mes porque debía ser el tiempo justo para cubrir completamente sus huellas y desaparecer de la vista de su tonta amiga y así fue como en cerrada nevada se quedó sola con la hija de Alejandra como madre adoptiva a regañadientes la Serri de 17 años se vio obligada a asumir todas las tareas y asuntos domésticos que implicaba la crianza de la niña lavaba a Catalina la alimentaba con biberón la acostaba y le cambiaba los pañales en resumen hacía todo lo que debería haber hecho su propia madre lo único que calmaba un poco el corazón de Serrana era la convicción de que Alejandra regresaría por su hija en un mes la joven por supuesto ya se había encariñado con su niña recién nacida durante ese par de semanas pero realmente deseaba que la madre de la niña también pudiera completar con éxito su periodo de prueba en la capital después de lo cual tal vez se asentaría en sus aventuras románticas y podría comenzar junto con Catalina una nueva vida junto a su hija pasó un mes dos, tres pero la madre fugitiva seguía sin tener prisa por volver a casa Serrana hizo todo lo que pudo para encontrar a su amiga repentinamente desaparecida no paró de llamarla por teléfono y de intentar localizarla en las redes sociales pero no tuvo éxito Alejandra se había desvanecido en el aire al final del primer año Serrana se había dado cuenta de que probablemente algo terrible le estaba ocurriendo a su amiga en la gran ciudad así que se resignó a seguir criando a su hija como si fuera suya en realidad para ella Catalina ya era su propia hija desde hacía mucho tiempo solo que en el fondo de su alma Serrana seguía esperando que tal vez la madre de la niña recapacitara y regresara aunque solo fuera para ver a su hija crecida Alejandra sin embargo tenía otros planes al cabo de seis años desapareció por completo de la vida de su amiga e hija durante este tiempo la joven se las ingenió para cambiar de nombre y confundir sus rastros de modo que fuera imposible encontrarla en la gran ciudad mientras tanto siguió buscando al hombre de sus sueños saliendo y viviendo a costa de altos funcionarios y hombres de negocios llevando una vida lujosa llena de placeres y cosas caras todo ello la llevó finalmente a conocer a Cristiano Doya con quien pronto celebraría una auténtica boda real a Serrana en cambio no le iba tan bien a Catalina le diagnosticaron un defecto cardíaco la niña estaba al borde de la muerte y necesitaba una operación urgente pero no había dinero para pagar ni la operación ni el periodo de rehabilitación la niña se negó voluntariamente a seguir estudiando para criar a la hija de Alejandra por lo que no tuvo tiempo de recibir una educación especial o superior trabajaba como limpiadora a tiempo parcial en dos centros comerciales de la ciudad para poder comprar a Catalina medicamentos caros que se llevaban casi todo su sueldo tuvo que dejar a la oficina de correos porque Alejandra nunca volvía cuando debía ninguno de sus empleadores estaba dispuesto a tolerar las constantes ausencias y sustituciones de una madre joven aunque estuviera criando a un hijo adoptivo así que Serrana tuvo que cambiar de trabajo para poder tener al menos algo de tiempo libre entre turnos para cuidar de la pequeña catita entonces Catalina necesitó una operación de urgencia el médico del hospital público local advirtió a Serrana de que era poco probable que alguien en su ciudad se hiciera cargo de un caso tan grave pero les dio una referencia para una clínica de la capital aquí pruebe con los especialistas de Buenos Aires le dijo el médico a la niña tienen equipos y cirujanos mucho mejores perdone pero mejores que los de aquí a lo mejor pueden hacer que tu niña se recupere Serrana dio las gracias al médico hizo las maletas con la niña y se fue a la capital a buscar a alguien que pudiera llevar a cabo la complicada operación de su hija sin embargo cuando llegó a la clínica y entregó la remisión al médico jefe Serrana se encontró con nuevas dificultades resultó que la única forma de acceder a la operación era apuntarse a una lista de espera muy larga que se medían meses cuando no en un par de años había sin embargo una segunda opción pagar la operación fuera de la cola pero incluso a crédito era una cantidad absolutamente imposible para Serrana sin saber qué hacer a continuación dejó a Catalina en el hostal donde se alojaban y se fue a vagar por la ciudad ella sola porque tenía que pensar qué hacer después no se le ocurría a nadie inteligente qué hacer solo la nostalgia y la ansiedad atenazaban su atormentado corazón de madre agazapada en un banco del parque Serrana vio un periódico a su lado olvidado por otra persona sin darse cuenta abrió el periódico por la página central y estuvo a punto de gritar entre las páginas contempló el retrato conjunto de su ex amiga Alejandra y un apuesto joven el anuncio bajo la foto decía que ese día se celebraría la boda del mega exitoso cirujano Juan Cristino Doha y su encantadora elegida la periodista Alejandra Glormus este era ya un apellido cambiado de la chica Serrana no daba crédito a lo que veía en sus ojos Dios mío así que estás viva y después de todo te hiciste periodista Serrana se sintió traicionada y humillada pero sobre todo dolida por Catita la niña nunca había visto a su verdadera madre de hecho resulta que no la necesitaba en absoluto mirando de nuevo el anuncio Serrana recordó la dirección donde se celebraría el evento y tirando el odiado periódico a la basura ella misma fue a la fiesta y Alejandra para felicitarla a ella y a su futuro marido como es debido y ahora el cirujano lo sabe todo sobre ella a la que acababa de jurar amor y fidelidad Cristiano montó en cólera ante la historia de la mendiga no solo se había visto tan públicamente deshonrado sino que todo lo que había dicho era probablemente cierto Juan Doha comprendió que no tenía sentido que la muchacha mintiera solo para perturbar la boda de unos completos desconocidos cuando se enteró de que Alejandra había abandonado a su propia hija al cuidado de su mejor amiga el cirujano miró a su novia de una forma completamente distinta ¿cómo has podido hacer eso? abandonar lo más preciado que tenías tu hija por una chica que ni siquiera sabe cuidar de sí misma ¿cómo pudiste siquiera pensar en algo así? la novia dándose cuenta también de que no tenía nada más que perder decidió probar suerte de nuevo Juan Juanito espera ¿a quién crees? ¿a esa vagabunda? no la había visto en mi vida no sé lo que habrá dicho a lo mejor está loca Serrana sacó la foto en la que era la niña que no tenía más de cinco años Serrana había tomado esta foto el año pasado no mucho antes de que le diagnosticaran la enfermedad cuando Alejandra vio a la niña palideció al instante Cristiano interceptó la mirada de su prometida en la fotografía e inmediatamente lo comprendió todo fuera de aquí no daré mi vida a un monstruo que se atreve a abandonar a su propia hija por un beneficio mercantil no puedo creer que haya estado tan ciego todo este tiempo te enviaré los papeles del divorcio con mi abogado Alejandra con lágrimas de rabia y frustración huyó a toda prisa de la boda evitando las miradas atónitas de todos los dignatarios Cristiano por su parte se llevó aparte a Serrana y le detalló el diagnóstico de la niña antes de decidir ayudarles a ambos en todo lo que pudiera lo primero que hizo Cristiano fue pedirle a la niña que se mudara a su casa mientras en la clínica le hacían todas las pruebas y un examen completo a Catalina Cristiano vio que el dinero escaseaba así que no podía permitir que la niña enferma durmiera con extraños en un albergue barato se ríe se negó al principio diciendo no queremos molestarte sin embargo Juan se mostró sorprendentemente persistente quizá quería restaurar su buen nombre ante la opinión pública quizás algo más y la chica accedió sobre todo porque Catalina realmente necesitaba unas condiciones de vida especiales para no empeorar su estado general de salud para agradecer a su salvador Serrana se esmeró en las tareas domésticas limpiaba y ponía todo bonito le preparaba a Cristiano una cena caliente y deliciosa y él se la comía muy a menudo cuando ella volvía a casa del trabajo por primera vez en muchos años en su guarida de soltero sintió una verdadera mano de mujer y por primera vez en mucho tiempo el cirujano no quiso quedarse en el trabajo más tiempo del necesario al mismo tiempo Juan consiguió negociar con sus colegas del ministerio de sanidad que estaban en la boda y escucharon la historia de primera mano que Catita entrara en la lista de espera que entrara dentro de un cupo especial por lo que la operación se programó en apenas un mes durante el cual la niña tuvo que prepararse adecuadamente para ello no me lo puedo creer lo habéis conseguido le habéis salvado la vida a mi niña lloró una agradecida serrana cuando el cirujano le dio la buena noticia todavía no a Catita la salvarán los mejores cirujanos pediátricos de la capital Cristiano acarició cariñosamente a la chica en el brazo pero confío en que todo saldrá bien estos especialistas son verdaderos maestros en su oficio serri seguía llorando y asintiendo incapaz de decir nada más con todo su arrebato de emoción durante el mes de preparación de Catalina para la operación Cristiano no podía dejar de admirar a serrana le impresionaba el desinterés de una niña que haría cualquier cosa por el hijo de otro a los ojos del cirujano la niña era una auténtica heroína y la apreciaba por encima de toda su humanidad notó que serrana tampoco le era indiferente y se alegró de su simpatía mutua por supuesto el hombre comprendió que la chica no estaba para novelas ahora porque su primera prioridad eran probablemente las preocupaciones relacionadas con el destino y la salud de su hija adoptiva así que el cirujano no se arriesgó a ofrecerle nada más que su hombro y la amistad de un hombre por fin llegó el día de la operación de Catalina serrana estaba tan preocupada y ansiosa que desde la mañana se paseaba de un rincón a otro del pasillo del hospital aunque Catalina se recuperaría de la operación y tendría que quedarse en el hospital y luego volver a casa lo más importante era que su vida estuviera a salvo mientras tanto Cristiano decidió invitar a Serrana a salir en su primera cita y ella aceptó a partir de ese momento surgió un apasionado romance entre el cirujano y su madre de acogida que se convirtió en una apasionada historia de amor cuando Catalina recibió la alta hospitalaria ambas estaban increíblemente felices por haberse encontrado Alejandra al enterarse de que su amiga mendiga de hecho le había robado a su prometedor prometido se enfadó terriblemente e incluso trató de impedir la relación de los jóvenes sembrando de vez en cuando a Cristiano de trapos sucios malintencionados sobre su nueva amante sin embargo el cirujano no cayó más en la trampa con la ayuda de sus abogados tranquilizó rápidamente a su ex mujer privándola de la patria potestad y adoptó a Catita en cuanto a él y Serrana se casaron lo que ocurrió un año después de que la chica se recuperara así que Alejandra al final tuvo que huir al extranjero porque Cristiano se las arregló para encargarse con la ayuda de los medios de comunicación de que sus fraudulentas hazañas las conocieran todos los hombres influyentes de la capital de este modo el cirujano privó a la sinvergüenza de engañar a la siguiente de sus víctimas en cuanto a Serrana resultó ser absolutamente feliz en el matrimonio y algún tiempo después alegró a su marido con la noticia del embarazo Cristiano estaba feliz porque ahora no solo tendría una hija guapa e inteligente sino también un hijo Serrana que había soñado con vincular su vida a la medicina al igual que su marido por fin tiene la oportunidad de prepararse a fondo para estudiar medicina durante el embarazo y los primeros años de baja maternal estudió con diligencia para aprobar los exámenes espera convertirse en terapeuta pediátrica y Juan y Catalina le apoyan en todo lo que pueden su marido y su hija la ayudan con la crianza del pequeño Roberto por lo que la joven madre confía ahora en que nunca volverá a estar sola si te ha gustado la historia por favor dale un me gusta y suscríbete al canal y suscríbete